como estamos emprendedores y espero que todos se encuentren bien en este día que se encuentren mejor hoy que lo que estaban ayer y que obviamente estén dando pasos para entonces estar mejor mañana que lo que están hoy ahora es un buen momento si no lo has hecho hasta ahora que te suscribas al canal o al podcast si no estás viendo por youtube te pido que nos regale la suscripción es completamente gratis regálanos el like porque ayuda con el algoritmo de youtube para que este tipo de contenido le siga saliendo a más personas y más personas le saquen valor y déjanos tu comentario en cualquier sea verdad cualquier en cualquiera que sea el tema quiero saber de ustedes si nos está escuchando vía podcast te pido que no que nos sigas verdad que te suscribas al podcast que nos deje un review que nos deje tu comentario si te lo permite y le déjale saber al mundo lo mucho que te gusta lo que estamos haciendo así que hoy quiero compartir con ustedes la estrategia número tres de cómo mantener esa motivación primero hablamos sobre grabarlo todo después hablamos sobre romper esa tarea en pedazos en vez de enfocarnos en la tarea entera si no lo has visto lo has escuchado era dale para atrás busca los vídeos anteriores o los pocas anteriores y ahí está hoy yo quiero hablar sobre las malas costumbres y cómo en vez de enfocarnos en resistirlas verdad darle una estrategia de cómo bregar con los malos hábitos sólo primero que le tengo que decir es no resista a los malos hábitos al principio obviamente verdad esto esto es un proceso porque cuando nosotros nos enfocamos en resistir algo lo que hace es que como que nos quita poder no nos drena de ese de ese poder de lo que le dicen en inglés will power so verdad cuando tú estás enfocado en resistir como que es algo que no viene natural a ti y esto lo he dicho en vídeos y pocas anteriores donde yo digo no es solamente nosotros cambiar las cosas en el sentido de que no sea natural para nosotros sino que tenemos que enfocarnos en desarrollar disciplinas y cuando desarrollamos disciplinas ya no nos estamos esforzando tanto para hacer lo que queremos hacer me siguen es importante que no nos enfoquemos lo que tú tu persona tu persona actual lo que eres actualmente no quiero que te enfoques en lo que quieres evitar mejor quiero que te enfoques en lo que esa persona en quien quieres convertirte haría en vez de enfocarte en la resistencia en los malos hábitos y enfocarte en lo que quieres evitar mejor quiero que tomes el tiempo para enfocarte en esa persona en que quieres ser esa persona en que te quieres convertir trata de visualizar el producto final lo que lo que quieres lograr créeme que vas a necesitar mucho más mucho menos fuerza mental para visualizar quien quieres convertirte a que estar enfocándote en los malos hábitos que quieres evitar y quieres cambiar eso cómo funciona esto bueno por ejemplo vamos a reemplazar las palabras no puedo y yo tengo con palabras como yo no verdad como que yo no quiero o yo no voy o yo quisiera o yo quiero me entiende porque es que cuando cambiamos nuestro lenguaje causa algo en nosotros y a veces nosotros luchamos con cosas vez tras vez tras vez y a veces algo tan sencillo como cambiar ese auto vocabulario verdad esas esas conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos so un ejemplo es vamos a poner que eres una persona que lucha con el cigarrillo y quieres dejar de fumar eso es mejor decir aunque estés luchando es mejor decir tú mismo te dices yo no soy un fumador yo no soy una fumadora a que estar constantemente repitiendo es que estoy tratando de dejar de fumar me siguen vamos declarando las cosas que no son como si fueran y eso es algo que la biblia nos ha enseñado también nuestras palabras van a tener una influencia y un impacto tan grande en las acciones que nosotros tomamos yo creo que ese es el mensaje aquí verdad vamos a mirar la importancia de nuestras palabras y reemplazar palabras que se enfocan en lo negativo con algo que es más positivo algo que aunque no sea un hecho al momento ya lo estamos declarando así de sencillo así que hasta aquí lo voy a dejar te pido si no lo has hecho hasta ahora suscríbete al canal regálanos el me gusta y compártelo con tus familiares y amistades regálale el valor que le sacaste este vídeo pásalo hacia adelante hasta la próxima mi gente desaprende aprende y emprende este es el desaprendizaje y y